Las pacientes con diabetes gestacional son aquellas pacientes que hay un desorden hormonal en la cual hay un exceso de producción de insulina debido a que está descontrolado, no está manejando bien la glucosa y por ende, generalmente los bebés son grandes, tienen percentiles altos. Ahora, bebé no significa que sea diabético, sino bebé responde a las hormonas que están alteradas. O sea, se alteran las hormonas de mamá y el bebé tiene que producirlo para también llegar a un equilibrio, más insulina, por lo tanto, el bebé empieza a crecer más y más. ¿Puede ser que esto se pueda regular? Sí. ¿Es difícil? Puede ser. Para algunas pacientes es difícil, para otras no. Alimentación saludable. Si lo viven saludable significa la suma de alimentación saludable, sueño, tiene que dormir sus horas, ejercicios, embarazadas y tratar de evitar todo lo que es el estrés. Alimentación saludable. Hablamos de comer, hay un balance en lo que son carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y grasa. Ahorita lo que está pasando con el tema de la diabetes gestacional es resultado de un desequilibrio en su cuerpo. Lo que tenemos que lograr o lo que tenemos que lograr es nuevamente buscar ese equilibrio y esa alteración que le han puesto de nombre de diabetes gestacional, poquito a poquito pues se vaya nuevamente normalizando y su bebé recupere su peso.